Hola a todos y bienvenidos a Extra News y en las notas de última hora nos llega con Apple quienes cancelan su cargador inalámbrico debido a problemas para alcanzar los estándares Y contamos que ya Huawei está trabajando en el Mate 30 Y finalizamos esta edición de Extra News nuevamente con WhatsApp que viene al ruedo con más funciones que están por llegar ¡Bienvenidos! Hola a todos y comenzamos Extra News con Apple quienes dieron por terminado el proyecto del AirPower Recordemos que era el cargador inalámbrico que presentaron junto al iPhone X o X en septiembre del 2017 Apple indicó que se tomó la decisión de dar por finalizado este proyecto sin determinar ningún producto al mercado Motivo que no lograrían los altos estándares que manejan ellos mismos Por lo que pidieron disculpas a todos los usuarios que esperaban con ansias este AirPower Apple habría prometido algunas características interesantes para este cargador Incluida la capacidad de cargar hasta tres dispositivos a la vez Específicamente un Apple Watch, los AirPods y un iPhone Increíble que Apple después de tanto tiempo se diera cuenta que no era un producto con altos estándares para ellos Y bueno, una ilusión para muchos Y les cuento que por ahí ya se ha ido filtrando imágenes de lo que podría ser el nuevo iPhone Que se dice que se llamaría iPhone 11 y vendría con múltiple cámara Como podemos ver en la imagen Por ahora solo se conocen esos datos y bueno, personalmente yo no le veo estética con esta cámara múltiple al iPhone Más si va en una esquina y si este tiene relieve como generalmente acostumbran ellos La verdad, pues personalmente no me gustaría Así que esperemos a ver qué más se puede filtrar Y por supuesto le llevaremos a cabo toda la información aquí en Orientador Móvil Y continuamos con Extra News y pasamos con Huawei Quienes ya están trabajando en su próximo gadget Que posiblemente se haría realidad entre el mes de septiembre u octubre Bueno, supondría que después de los lanzamientos de Apple Y es que después de la presentación de los Huawei P30 y P30 Pro La compañía china acaba de anunciar que se encuentra trabajando en su buque insignia de finales de este año Y hablamos del Huawei Mate 30 Se indica que con la llegada de estos nuevos dispositivos Vendría una nueva generación de sus procesadores Que posiblemente estarían fabricados en 7 nanómetros Y de ser así superarían al de Qualcomm Snapdragon el 855 En cuanto al diseño, se supone que vendría por la línea del Mate Pero pueden haber cambios como la disposición de las cámaras El tamaño de la pantalla, que este ya venga sin notch Y bueno, sería esperar a ver con qué nos sorprende Huawei Que por lo visto va mucho más allá que toda la competencia Increíble como Huawei evolucionaba a medida del tiempo con estos dispositivos Y el vivo ejemplo lo pudimos ver con la gama P lanzada hace poco Y bueno, así que pendientes de nuestro canal Que estaremos llevándoles toda la información que surja sobre los Mate de Huawei Y finalizamos este extra news con WhatsApp Que nuevamente entra al ruedo Y en nuestra edición pasada dimos a conocer sobre la seguridad O sea, el desbloqueo con huella que vendría con esta aplicación Y es que ahora WhatsApp está a punto de incorporar funciones Que ya vemos en otras plataformas como lo es Telegram Y es que según Wabeta Info, con la versión 2.19.86 Se están probando novedades como la reproducción automática de mensajería de audios Enviados de manera consecutiva Y de la visualización de los videos de YouTube, Instagram y Facebook En modo PIP, o sea Picture in Picture Es decir, sin que se detengan de reproducir en caso de cerrar o cambiar la aplicación Donde podemos continuar viendo los videos Y el detalle es que Telegram ya cuenta con todas esas funciones Que WhatsApp pretende incorporar en su plataforma Pero bueno, debemos tener en cuenta que WhatsApp es la plataforma con más usuarios Y que supondría que el 99.99999% la utiliza Y es más, quitarle la corona a WhatsApp es imposible Aunque Telegram ganó 3 millones de usuarios Tras la caída a nivel mundial hace una semana Y pues así tampoco la bajan del podio Y es que al contrario que Telegram, WhatsApp es menos segura Dispone de menos utilidades y es mucho menos estable Cabe aclarar que WhatsApp siempre ha ido replicando lo que hace la competencia Un poco lenta pero segura Actualizándose cada mucho tiempo Y añadiendo características que otras aplicaciones disfrutan desde hace meses atrás Y pues uno sigue utilizando WhatsApp Porque primero es la que la mayoría utiliza Y es la más conocida Pueden haber otras plataformas Pero pues no todos la conocen o la manejan Entonces a pesar del atraso y caídas de WhatsApp Pues seguimos con ella y ahí nada que hacer Por lo pronto esperemos a que lleguen todas estas novedades Y por supuesto las estaremos dando a conocer aquí en Orientador Móvil Bien estas fueron nuestras notas extras de Orientador Móvil Gracias por acompañarnos Y nos veremos en nuestro próximo Extra News Recuerden el próximo lunes a las 10 horas de Colombia Estaremos con la emisión de noticias Abarcando pues todo lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología Durante esta semana Así que muy pendientes de nuestro canal No olviden suscribirse aquí abajito Y por supuesto activar la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de los videos de Orientador Móvil Así que nos veremos en nuestra próxima edición Chau chau